Desde el inicio de los 80, las máximas autoridades del país, en una evaluación que hicieron en general del país, vieron los potenciales que había, aún sin explotar, en todo el archipiélago cubano, y solicitaron que se comenzaran a estudiar esos potenciales, y se empezó a trabajar en el primer plan director de un callo en Cuba, y así se llegó a partir del 87, entre el 87 y el 89, a tener la primera versión del plan director de los callos, sobre todo de Cayo Coco. Entre el 87 y el 88 se construyó el Pedraplén, y en el año 90 comenzó el primer hotel del callo. Sin embargo, la primera construcción que se hizo en el callo no fue un hotel, fue un centro de investigaciones de ecosistemas costeros, en aquel momento con otro nombre, para monitorear todo el impacto de ese desarrollo que venía, que sabíamos que iba a ser bien complicado, porque un desarrollo turístico en una isla pequeña, frágil, como son los callos, pues siempre trae su riesgo. Este es un lugar privilegiado en cuanto a valores de la biodiversidad y de los paisajes naturales, y eso nos hizo conceptualizar el desarrollo como un lugar donde el sol y la playa, productos principales, por supuesto, innegables, de una calidad ambiental tremenda además, sino también la propia naturaleza como un valor importante para convertirla en un producto turístico. Ese es el gran reto que tienen estos desarrollos, el equilibrio entre conservar esa naturaleza, que es un recurso turístico importante, y que el uso turístico no la dañe. En su momento fue uno de los proyectos de desarrollo turístico mayores del mundo, por su dimensión, por el tamaño del territorio que involucraba. El propio plan director estableció regulaciones, estableció formas de construir, estableció tipos de proyectos a desarrollar, tratando de conservar ese equilibrio. El uso adecuado, racional y sostenible de la naturaleza es el factor diferenciador principal, el que no podemos perder de vista ni debemos sacrificar por nada. Naturaleza Secreta para el Canal Cubano de Noticias. ¡Gracias!